Ya venían los pasos. Ya saben ustedes, tenemos asociaciones civiles de contadores públicos del Estado de Moreros como la ciudadanía, observando cada uno de los pasos para elegir al auditor. En este momento se encuentra el locator en la última sesión, que se iba a elegir por segunda ocasión el auditor y no hubo los votos suficientes. Se va y ya se regresa a la Junta Política y de Gobierno, como dice la ley, y en este caso se regresa a la Comisión Calificadora, que no ha sesionado, que tiene que sesionar, que en la Junta Política tenemos que reunirnos otra vez, hacer el dictamen, mandarlo a Pleno, avisarlo al Pleno y con esto el Pleno pueda durar alguna sesión. Yo pido que respetuosamente cuidemos las formas, el orden del día se saque de este punto del día lunes, creo que es importante cuidarlas porque hay muchos participantes que son muy preparados y saben perfectamente la legalidad y cómo es el procedimiento. Por lo tanto, yo al menos quiero que se anote públicamente que Tania Valentina y el Partido del Trabajo no están de acuerdo, como Presidenta de la Junta Política y de Gobierno, cómo están haciendo el procedimiento y que para mí es ilegal que se anote en términos de comunicación y, por supuesto, en el Dere de los Salones. Gracias cuantos, señor Presidente.